Señores, les voy a hablar de Laura. ¿Qué pasó con esa Laura? Una mujer que uno diría, pero ¿a qué hora ella tiene ya más tiempo de hacer de tos? Sí, ya su hijo Luca, en el este año estaría cumpliendo dos años si no estoy mal. Sí, este año cumpliría yo, yo sí. Sí, correcto. Y bueno, Laura nos cuenta cómo ha sido esa experiencia. Adelante, mi amor linda. Y acá en este podcast les hablo desde el miedo, desde la incertidumbre. Y ha sido un podcast maravilloso porque es una herramienta muy chévere para esos papás que están empezando a ser papás. Hablamos de la lactancia, hablamos del posparto, hablamos de las mamás regresando al trabajo, donde hablamos con una fonaudióloga y hablamos con una experta en cómo lograr que tu hijo ya empiece a comunicarse. ¿Espinaca? ¿Cómo qué? Debería yo como buena mamá darle brócoli, espinaca, no sé qué hacer. Necesitada a mi mamá. También la responsabilidad es de la mamá. ¿En qué me he frustrado como mamá? ¿En qué no lo he hecho bien como mamá? ¿Qué quisiera mejorar como mamá? Como que también me ha ayudado a mí a crecer. Y entender que al fin y al cabo, si una mamá está feliz, tu bebé va a estar feliz. ¡Continuamos, señores! ¡Qué dicha! Oigan, ya es Navidad, ya se siente uno... Bueno, nosotros acá lo único que hacemos es mamá gallo, pero ya siente uno con más ganas como de la fiesta. Pero nosotros mamamos gallo de diciembre a diciembre. Tienes toda la razón. Porque la vida hay que tomarse... ¿Cómo es? Muy lindo esto de Laura Tobón y lo que dijo de haber pedido perdón a la mamá. Eso pasa... Eso me parece bastante conmovedor además. Claro, porque es que ya sabe y ya entiende como mamá... Es que yo le voy a decir una cosa. Lo que las mamás reclaman y uno reclama con rabia y soberbia. Uno, cuando es pelado, uno ve a la mamá con resentimiento, porque toda la autoridad, lo único que a uno le genera es rechazo. Ajá. A esta edad, uno ve a la mamá con compasión. Yo veo a mi mamá, oye, mi mejor amiga, y antes yo decía, a mí tampoco me va a alcanzar la vida para que mi mamá me perdone todo lo que yo le hice en vida. Pero siquiera, Mari, estás haciendo un acto de contrición, porque ya llegó Navidad. Rosemary, perdón. Mira, Mari, ya no tuvo la culpa. El mundo estaba tan en tu contra que iba a haber un tsunami. Pero es cierto lo que acabo de decir, ¿cierto, Vargas? Así es. Gracias. Gracias.